Le dijo que había tomado la decisión tras lograr el ok de los médicos de su padre el jueves por la noche, también vía correo electrónico. Habría sido el inicio de la charla, según contó Silvia Taulés, periodista de Vanitatis, conforme registra Univision. Luego Piqué habría mostrado su enfado diciendo que ya había leído la noticia en la prensa. Fue entonces cuando Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su papá, Joan Piqué, en la que le exigía que abandonara la casa de esplugues de Llobregat antes del 20 de abril, comentó Taulés. Minutos después, el fin de la llamada en medio de mucha tensión y drama. Gerard no le dio importancia al detalle, se centró en sus argumentos y no hubo amable despedida, concluyó la reportera sobre la supuesta charla. ¿Qué lección tan fuerte? Shakira dejó todo atrás por el amor de Piqué y ahora deja todo atrás por el amor más grande, el propio y el de sus hijos. Mucho amor para ella y que vengan puras cosas bonitas.